Este es videotaping. Ya, go down there if you want. So, did you get down to the feet? He's down there. I got down to the feet. Oh, really? Uh-huh. Oh, look, they're standing around. Ya! Is that how they kill them? It's a little bit. What can I do? Look, he's down there. Look, he's down there for the head. There he is, he's throwing water to the feet. The one with the hat here is your brother, eh? Oh! Oh! The one with the hat here is your brother, eh? The one with the hat here is yours... He forgot, the one with the hat here is still good... No, he's going to put it down there, he's going to put it in the hands! ¿Te salto el agua? ¿La voy a sacar nada? Lesslie, ya está aquí. ¿Ves? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No hay problema. Esta ya está de nuevo. Y en lo que termina tú allá, que termina con esta, ya cae. ¿Y ahora cómo mataron ese lechón por la frente? El suelo lo mata. ¿Jodolfo lo hizo? ¿Qué hace decirlo, Jodolfo? El más puerto de 230 libras, ¿no? El de allá abajo. ¡Jodolfo lo hizo! ¿Qué hace decirlo, Jodolfo? El de allá abajo. Así. ¡Bum! ¿A qué empezó? ¿Cuánto se le dio, Jodolfo? Doscientas... No, trescientas y pico de vida. Casi. Este video... Este video va para YouTube. A mi madre va a salir en YouTube. Se va a hacer famosa. A mi madre va a ser famosa en YouTube. A mi madre va a ser famosa en YouTube. ¿Qué? 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 Espero que yo lo esté cogiendo ahí, porque yo no veo nada. ¡Jajaja! No está ahí ni ni nada. pero me engañaron me dijeron que será para mañana a lo que le dieron fue castigo dos veces yo voy a dar una vuelta para arriba y vengo para atrás pero no viene rápido vamos a buscarla primero para comerla a la noche no pero Jodolfo no quiere una de las buenas y Beto a ver vengo ahora